Esta semana, por primera vez en la historia, la plenaria de la Cámara dedicó una jornada laboral a discutir exclusivamente proyectos de ley sobre mujer y equidad de género. A esta iniciativa se le denominó el Día M como homenaje a la mujer colombiana. Numeral Plenaria Mujer, así se denominó la sesión en la que las plenarias de Senado y Cámara discutieron proyectos de ley exclusivamente sobre mujer y equidad de género. Un día para poner en alto a las mujeres y sus derechos. Nosotros vemos con beneplácito el hecho de que se le dedique una jornada a la discusión de proyectos de ley que tienen que ver estrechamente con la reivindicación de derechos de las mujeres. Todo el Congreso de la República legisló por las mujeres y la equidad de género en comisiones constitucionales como la primera de la Cámara de Representantes, donde se aprobaron proyectos de gran importancia. Se aprobó en primer debate el proyecto de las casas refugio para las mujeres que son víctimas de violencia, pero también se aprobó en primer debate el proyecto de violencia política contra la mujer. Hemos debatido un proyecto de ley referente a la financiación del Estado para grupos étnicos, para la mujer, para los jóvenes, donde es tan importante este financiamiento para que las mujeres se animen. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos ver la participación escasa de estos grupos. Los integrantes de la Comisión Cuarta cumplieron con la tarea específica de legislar sobre el trazador presupuestal para realizar la inversión en el tema de equidad de género en los distintos sectores del país. Hoy creemos que esa herramienta ha sido vital para poder determinar políticas públicas, para hacer planeación, para hacer proyección de metas concretas en lo que respecta a la equidad de género. De igual forma, se aprobó el proyecto de ley que busca garantizar más y mejores oportunidades para la formación en la lactancia materna. Un proyecto de ley que lo que busca es fortalecer las redes de apoyo de lactancia materna en nuestro país. Tenemos que entender que este es un proyecto que lo que va a permitir es dar más información a todas nuestras madres sobre la importancia de lactar a nuestros bebés. Finalmente, este es el inicio de una serie de debates en pro de la igualdad de género, donde se busca que las mujeres ocupen cargos directivos en el poder ejecutivo del orden nacional y territorial. Hemos optado por institucionalizar el día de la mujer en el legislativo colombiano, tanto en Cámara como en Senado y de común acuerdo. Y a través de resoluciones se va a institucionalizar para siempre que un día en el mes de marzo, cercano al 8 de marzo, que en el Congreso es de receso, pero a partir del inicio de las sesiones ordinarias se dedique un día a la discusión y al trámite de proyectos de ley de mujer.